que hay leones soy álvaro barroso de lions investos y madre mía leones estoy tremendamente contento del vídeo que se viene a continuación un vídeo extenso de algo más de hora y media de duración ya aviso leones así que si lo está viendo del móvil ponte a cargar el móvil si lo está viendo el ordenador ponte como de león prepara agua ponte bien los cascos a tope de volumen porque en este vídeo voy a hablar sobre rose sobre mi gran inversión a largo plazo en el mundo cripto rose el token de oasis así que león no te lo pierdas oye que ya estás invertido en rose te viene genial esta información para reforzar los conocimientos sobre el proyecto que no estás invertido y estás en duda no te lo puedes perder no tengo duda alguna que después de ver este vídeo león vas a tardar en comprar tokens de rose y en invertir en este proyecto a largo plazo he tenido la tremenda suerte de conseguir una colaboración con marcelo uno embajador de rose tanto en latinoamérica como españa y uno de los administradores del grupo de rose español así que lo primero de todo y antes de comenzar este vídeo muchísimas gracias marcelo por darme esta gran oportunidad vamos a por ello leones bueno leones y para mí es un gran placer un gran honor y antes de nada a marcelo de todo corazón mil gracias por oye por prestarte a este pedazo de vídeo a esta entrevista para poder dar a conocer a los leones este proyectazo como es rose pero antes de hablar de este proyectazo preséntate marcelo cuéntanos un poco sobre ti bueno álvaro muchas gracias a ti más bien por la invitación la consideración como tú sabes hemos estado teniendo algo de contacto sobre todo por el tema del proyecto y cuando me propusiste esto pues lo habíamos analizado y con mucho gusto la verdad que todo lo que tiene que ver con dar a conocer más detalles acerca de este gran proyecto pues para para mí es un honor y es un y me apasiona no y sobre todo teniendo la oportunidad en tu canal pues sin lugar a duda creo que hay una gran oportunidad para aquellos que todavía no conocen acerca del proyecto y como tú bueno bien lo dices mi nombre es marcelo garcía yo pues soy embajador de oasis network de lo que es oasis network oasis foundation oasis labs por así decirlo son algunos nombres no y básicamente todo esto nos lleva también a la criptomoneda rose de la cual vamos a poder hablar un poquito el día de hoy y y bueno en cuanto a mí algunos detalles cortos pues aunque no estoy 100% relacionado con las finanzas más bien yo trabajo en el sector de la salud y de la biotecnología pero pues un tiempito atrás estoy hablando de más o menos diciembre del 2020 por la circunstancia creo yo sobre todo del covid que creo que ha sido un punto de partida para muchos no etapas de crisis nos hacen ver qué más puedo hacer yo para tal vez rentabilizar claro o de alguna manera tener algún ingreso extra por las circunstancias que todo el planeta está viviendo creo que fue algo que me llevó y me impulsó a educarme en criptomonedas y en las temáticas detrás de la blockchain no fue ahí que temerosamente hice mis primeros pasos en en binance que creo que es la puerta de entrada de muchos novatos como yo sí no no puedo negar que tuve bastante miedo bastante recelo pero justamente son cursos como como el que tú manejas no academias de formación vídeos en youtube los que me ayudaron a dar los primeros pasos ya meterme de lleno en este mundo a ganar algo de confianza a perderle el miedo ya saber que aquí hay posibilidades no eso a modo de contexto mi estimado álvaro y gracias por permitirme estar hoy aquí la verdad que me sorprende marcelo yo tengo que dar una buena y felicitar para relativamente el poco tiempo que llevas en este mundo de las cripto monedas y el crecimiento a nivel de conocimientos tan exponencial y tan rápido que has tenido decir en el poco periodo de tiempo el nivel que has adquirido ya en tecnicismos niveles fundamentales del mundo cristo bien de la buena así que quería comentarte marcelo porque claro aquí al fin y al cabo vamos a hablar sobre este pedazo de toque en como es rose vamos a hablar de oasis en este vídeo pero claro no quiero que este vídeo se quede en agua de borrasca me explico me gustaría pues que de esa porque si no me confundo tú también en tu canal de youtube sobre subes vídeos sobre rose no si en efecto para para los que no conozcan igual yo tengo un canal justamente con mi nombre me pueden buscar como marcelo garcía lo pueden relacionar bueno no se me ve también ahí pero me pueden relacionar justamente como marcelo garcía y las palabras oasis network rose de seguro les va a salir y a su vez obviamente tenemos un equipo de embajadores actualmente igual yo voy a facilitarle a álvaro él va a tener la disposición los enlaces entendería que lo va a dejar dentro del vídeo de igual manera en la descripción tanto de del telegram del telegram de 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 oasis de en español que tenemos actualmente meses atrás no existían cosas en español pero gracias a que los embajadores hemos ya creado una comunidad más sólida ahora ya tenemos algunos miembros que estamos trabajando para la comunidad de habla hispana obviamente igual tanto en españa como en latinoamérica no y finalmente de igual forma vamos a dejar en la descripción no sé si por acá o por acá abajo ahora lo explico marcelo lo explico vamos a vamos a también a tener el instagram del de oasis network en español no que también lo estamos administrando desde la comunidad de embajadores en español así que creo que hoy por hoy hay grandes oportunidades para este token y qué mejor si estamos al día informados de lo que está pasando a través de este gran proyecto totalmente de acuerdo marcelo lo que digo leones aquí en la descripción voy a dejar tres enlaces el canal de youtube de aquí mi gran amigo marcelo dejaré también el enlace para el canal de de grande rose español donde oye gente como marcelo vina y demás es decir brutal el nivel de profesionalidad que tienen como ayudan como resuelve la duda mi más sincera enhorabuena marcelo y el tercer enlace el instagram de rose así que lo dicho leones aquí dejo el canal de youtube de marcelo suscribíos y activar la campanita para estar al tanto de este gran toque como es rose que vamos se le ocurra lo que no está escrito marcelo vamos al lío marcelo vamos a comenzar a hablar de nuestra querida road bueno coméntanos en qué año comenzó asis en qué año comenzó su token rose y por quién fue fundado perfecto aunque específicamente el token empieza por así decirlo alrededor del año 2018 ya en todo lo que es la fundamentación la teorización y la creación como tal no es hacia hasta la mainet que pasó en noviembre pasado del 2020 que ya la tuvimos dispuesta en obviamente en los distintos exchange si empezando por sin más ni menos que en vainas que fue el primero no pero para mí si es importante lo que tú acabas de señalar porque la ideación en sí viene mucho antes mucho tiempo atrás aún mucho antes del 2018 ya de la fundadora en sí del proyecto de asis network que es downstone no voy a dar todavía tantos detalles cuando ya pueda hablar del equipo voy a dar más detalles de quién es downstone pero básicamente porque hablo de ella ella es una experta en los temas de privacidad de privacidad informática y por ende ella sabe mucho acerca de lo que es blockchain y criptografía entonces esto no es necesariamente que empezó en el 2018 es mucho mucho antes atrás muchos años atrás yo me atrevería a decir incluso en en la ideación me refiero no en la ideación y en la en las ideas que podía haber detrás de una criptomoneda estamos a la par de lo que podría ser bitcoin obviamente sabemos que bitcoin hoy es el gol estándar de esto eso no 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 queremos decir que que va a haber algún tipo de sustitución ni nada de eso pero estoy hablando por el por qué porque la creadora es una académica muy respetada del área y que ella ha estado trabajando desde hace muchísimos tiempos atrás en estas temáticas ella de qué país es marcelo es estadounidense o dónde es downstone originalmente es de china sí pero bueno ella hoy por hoy se trabaja como académica en eeuu en algunas y básicamente estuvo en carne carne gmailo donde ella empezó si a hizo su maestría y posteriormente tiene un doctorado de la universidad de la universidad jussi berkeley y ella es profesor ahora tiene algunas cátedras y algunas cosas que que en las que ella trabaja de hecho este momento ella está dando un curso sobre finanzas descentralizadas si lo pueden seguir en la podríamos dejar igual te puedo dejar el enlace si está así se está en curso hay más de 1500 estudiantes en este momento siguiendo el curso porque es un mock y ella es la la catedrática principal de este curso que se está dando a través de de youtube y también hay algunas redes especializadas que les está dando el curso si es un curso de en esta época del año y ella está encabezando el curso no te iba a preguntar marcelo yo siempre lo digo disculpa mi ignorancia que es un mock el el mock es el modelo de estudios que hoy por hoy hay no son son cursos de enseñanza abiertos antes lo que normalmente pasaba es que las universidades sí que tenías que hacer para coger un curso tenías que ir a la universidad inscribirte asistir ya no necesariamente con el cobit mucho antes del cobit ya existía este tipo de modelos los cursos abiertos que pueden haber en páginas web no entonces ya no te hace falta ir a harvard para seguir un curso o a berkeley a la universidad te puedes inscribir online y sigues la misma enseñanza que esperarías tener en esas universidades a través del internet generalmente te dan un título un diploma y ahora están incluso de moda te están dando una especie de non fungible token en nft más tarde hablaremos de eso y más tarde hablaremos de los nfts y bueno háblame marcelo sobre oasis que es oasis cuéntame bueno sí para empezar aquí voy a voy a permitirme compartir la pantalla para mostrarles la página web principal si me dice si es que ya lo puedo hacer dale ahí dale dale ya perfecto oasis es un conjunto de empresas por así decirlo si tenemos oasis network que es en sí el todo el ecosistema cuando hablamos de oasis network es todo el ecosistema tenemos al oasis foundation que es quienes están manejando gran parte de lo que tiene hacer el protocolo dentro de la cadena de blockchain y la parte económica sobre todo si obviamente la gerente de esto es downson como la cabeza así y aquí podemos ver la página web a la que ustedes pueden acceder en la que ustedes pueden tener toda la información al respecto este es el proyecto de oasis y tenemos al a su brazo ejecutor si que está aquí dentro de aunque lo ponen como developers es específicamente el brazo ejecutor del desarrollo del negocio de oasis como tal son oasis labs y aquí específicamente de igual manera downson está liderando esto poco a poco voy a ir dando más información de esto porque la parte fundamental que es oasis la pregunta que tú me hiciste básicamente es uno de los tantos proyectos de blockchain sabemos que hay no siento hay miles de proyectos pero con un gran diferenciador con un enfoque en darle al usuario final control sobre sus datos y privacidad sobre sus datos una plataforma de finanzas abiertas y lo que se ha llamado la data tokenización la tokenización de tus datos con cuál fin con el fin de que no haya abusos sobre el uso de tus datos hoy por hoy muchas empresas en el mundo digital me refiero sobre todo no usan y abusan de tus datos y nosotros creemos que eso es muy normal y es todo lo contrario a nivel de las agencias regulatorias vemos que hay sobre todo en donde ustedes están en europa la gdpr está exigiendo que haya un manejo adecuado y hay grandes violaciones a esto y por ende grandes sumas de dinero a grandes empresas debido a esta situación porque están violando la privacidad de los datos de las personas y a pesar de que esto está pasando muchos no nos hemos dado cuenta al 100% ahí viene toda la propuesta de downzone y del proyecto oasis como tal porque el proyecto oasis te dice hay algo que está roto en los temas de privacidad y en el internet muchos damos por sentado que está bien que nos roben la información pero no es así debemos tener herramientas como la blockchain de oasis y toda la propuesta que hay detrás de este proyecto para evitar que no sólo nos roben los datos sino que nosotros sepamos qué está pasando con esa data y si es que alguien quiere hacer uso de esa data incluso nos llegue a pagar dinero por esa utilización y la única manera de saber qué está pasando con la data y si es que alguien nos puede o no dar un beneficio económico es a través de un proyecto en bloque porque al tener el bloque es imposible que te que te violen la data y que la mal utiliza no entonces esa es toda la propuesta detrás de oasis y todo lo que se está queriendo construir como te digo desde el desde el 2018 ya como una empresa como tal pero teóricamente basándose en todo el trabajo previo de downstone y ya desde la mainet del lanzamiento del proyecto en noviembre del 2020 y todo lo que ha venido pasando desde ahí obviamente oasis como tal oasis network oasis foundation oasis protocol y oasis lab también tienen una criptomoneda la criptomoneda rose de la cual también voy a hablar un poquito más adelante no también tiene un propósito esa criptomoneda pero eso sería a modo de introducción y en este punto puedo dejar igual de compartir para continuar con la conversación no sé si es que tienes alguna duda no genial marcelo la verdad que da gusto da gusta hacer una entrevista con alguien así que te explique todo de una manera tan eficiente tan clara tan concisa y quería continuar preguntándote lo que es que es rose porque si no me confundo y esto es sobre todo una pregunta un poco para que entienda lo que es un toque la gente que no he invertido nunca en cristo monedas a mí me gustaría comparar el toque rose por ejemplo de oasis a lo que sería una acción de una empresa con una empresa es decir si si oasis va haciendo su proyecto más grande lo va sacando adelante y demás ese crecimiento lo verá reflejado en el en el toque en rose y es lo que hará por supuesto también depende de las etapas de mercado y demás lo que haga subir el precio del rose corrige messi no es así marcelo excelente comparación álvaro o sea tú la tienes muy clara en ese aspecto no o sea estamos en una época de formación de startups y sobre todo las tecnológicas en el en el tema de blogging si una de las maneras que han encontrado por así decirlo tal vez ese no era el propósito al momento que inventaron el bitcoin no pero creo que las startups que están relacionadas en estos temas tecnológicos han encontrado esa vía es decir no lanzó a bolsa a mi mis acciones porque tal vez es un mercado más centralizado es el mercado tradicional y hemos visto también incluso a nivel de esto que que a veces quienes tienen el control no te permiten crecer entonces muchas empresas han encontrado este otro camino para financiar también los proyectos no y obviamente oasis network no es la excepción ellos lanzaron el token al que tú haces referencia el token rose como parte de la propuesta del del proyecto tecnológico y de y de la bloche en que ellos proponen del tema de privacidad tenemos al token rose si algunos bueno me han preguntado pero por qué no se llama el token oasis no hubieran puesto el mismo nombre bueno yo también me pregunto en hasta cierto punto eso la respuesta pasa por un tema histórico históricamente en la antigüedad en la época romana si en la época griega y también en la edad media la rosa era un simbolismo de de secreto si los amantes compartían una rosa se mandaban mensajes tenía un simbolismo de de secreto y obviamente dando una especie de homenaje a esa temática oasis network ha asumido la rosa como el símbolo del secreto y también de la privacidad como tal del manejo de los datos de ahí el porqué el nombre de rose no ahora bien ya entrando en la materia porque un token y porque una criptomoneda porque este proyecto requiere si básicamente rose es el el token nativo de asis network y el que le da la utilidad si al token como tal ya al proyecto como tal este token lo que le va a permitir a los usuarios que lo adquieran es realizar un staking y delegar dentro de la capa de consenso de oasis básicamente vamos a lo que tú me dijiste hace un rato le va a dar soporte a la red le va a dar utilidad a la red a la larga se pretende utilizar este token para ciertas transacciones para pago de gas también de ciertas cosas que ya van a suceder próximamente sobre todo cuando ya hay integración con otras redes que probablemente suceda pronto ya les voy a dar un poquito más de información al respecto y también operación a través de contratos inteligentes y lo que se ha llegado a llamar para times ya esto técnicamente hablando tiene una explicación también puedo dar algunos detalles más porque el el proyecto de asis network es de capa 1 hay proyectos que son de capa 2 he escuchado hasta de capa 3 por distintos motivos si ya más que todo técnicos se ha pensado en crear un proyecto solo de capa 1 pero bueno básicamente esa sería la razón de por qué se utiliza un token que le daría operatividad a la red de oasis y bueno aquí lo menciono generalmente en el tema de las criptomonedas se habla de prove of mining y prove of stake en este caso particularmente se ha pensado en hacerlo a través de prove of stake que es una de las metodologías para poder obtener nuevos token rose no si marcelo relativo a esta temática que has comentado del post del propio stake me gustaría que bueno que dijese ese equipo que se van a quedar más de un león anonadado ahora mismo el rendimiento anual que ofrece el stake in the rose y oye cómo podemos hacer el stake in en rose perfecto ya hablando del stake in como tal no es cierto y me imagino que tú igual les has dado el contexto de cuál es la diferencia entre el club o mining el club o de este king así que no me voy a detener tanto en eso si el prove of staking es de alguna manera prestarle tus tokens los tokens que tú puedes comprar en un en un exchange tú le puedes prestar a la red de oasis para que la misma siga generando solvencia a lo largo del tiempo a cambio de ese préstamo por así decirlo si tú vas a obtener recompensas recompensas justamente a la relación que tú hacías cuando fue la mainet en noviembre las recompensas estaban alrededor del 20 por ciento anual si conforme a lo que va pasando el tiempo de la mainet actualmente están entre 16 al 15 por ciento anual si todo también depende todo también depende al momento que tú tienes tus toques rose tú los adquieres tú puedes colocar esos tokens en un nodo en un nodo operativo donde se va a realizar el staking ya sea en este caso particular y lo mencionó vainas tú podrías realizar el staking dentro del propio vainas en la earning rewards sí pero también tú puedes proceder a sacar tus toques rose del exchange y llevarlos a un ya sea una call wallet o una o una billetera caliente sí que es las web wallets ya entonces la en el caso de las billeteras de las billeteras colt el la que tenemos actualmente disponibles ledger ledger específicamente desde desde tu propia ledger tú podrías realizar el staking que es una de las cosas que más se ha recomendado debido al tema de decir tú eres dueño de las de las llaves pues por ende tienes total control sobre tus tokens no en este caso dentro de ledger tú tienes que activar unas funciones especiales no es nada del otro mundo igual dentro de los de la de la comunidad de los vídeos de youtube de la comunidad de telegram te podemos guiar a realizarlo no y a través de esa activación especial tú ya puedes escoger un nodo validador hay una página web de hecho aprovechando voy a meterme a esa página web en esta página web ya que lo estamos haciendo en vivo que ustedes vean que todo es transparente que no no todo es es aquí ustedes pueden ver los nodos validadores y la como la la manera en que se han organizado son a través de ciento de 100 nodos validadores mira marcelo mira da un poco para arriba hay visto un león tío ahí está lion no si esto que es tío nos habéis preparado hasta nuestro propio nodo para los inversores ahí lo tenéis en el número 15 lion no nuestro propio nodo y está bien aquí ustedes tienen la información y justo me parece interesante lo que tú dices porque aquí ustedes tienen la posibilidad de escoger entre los 100 nodos no dependiendo del porcentaje de muy aparte de los de este 15 16 por ciento si cada nodo cobra un pequeño bueno de un pequeño porcentaje por permitirte realizar la el steak no porque claro sabemos que prácticamente nada es gratis y como ustedes pueden ver a modo de ejemplo ustedes hacen el steak in directamente dentro de vainas ellos le estarían cobrando un 10 por ciento no entonces así ustedes pueden ver el ejemplo yo no voy a proceder a recomendar ningún nodo porque yo no puedo hacer eso pero ustedes si pueden ver cuál es el porcentaje que les está cobrando y en base a ver cuántas cuántas qué cantidad de rose de rose están ahí metidas más la más la comisión ustedes pueden tomar la decisión en qué nodo una duda marcelo la yo no cuánto tiene de comisión la que hemos la que he hecho anteriormente casi ésta tiene un 1% le veo aquí aquí no se va a recomendar ningún nodo vale pero bueno comparad y ya decidir la que la que mejor la que mejor veáis exactamente ustedes tienen que escoger el nodo que ustedes consideren que sea el mejor y como ustedes pueden ver hay una gran variedad y ustedes podrán escoger el mejor tanto a nivel de la ledger que es la 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 call wallet como a nivel de las wallets de las web wallets que recomendamos que es beat by pro en beat by pro el proceso es medio similar simplemente ustedes mandan sus tokens a la beat pay pro y ahí ustedes van a poder igual escoger entre los nodos que aquí hemos visto no ustedes pueden tomar la decisión en base a lo que ustedes requieran no eso sería una explicación espero haber sido lo suficientemente claro hay documentación hay videos hay un sinnúmero de maneras a través de las cuales ustedes pueden llevar a cabo esto no yo con esto termino de compartir en este punto y más bien te doy el paso álvaro si tienes alguna duda o si quieres saber algo más te quería consultar bueno antes de nada el dar mi opinión personal respecto a lo que has dicho de hacer staking en vainas a ver mi consejo yo por lo que he venido dando cuenta es que vaina saca el staking de rose y se agota en cuestión de minutos el staking de rose es decir ya al margen de eso yo creo que me gusta saber también tu opinión al respecto marcelo el origen de las cripto monedas tenemos que remitirnos a eso a esa descentralización a esa libertad a esa independencia entonces me parece un poco contraproducente el tener este esto no es mi recomendación y dejar de recomendar pero me parece un poco contraproducente en mi opinión el tener staking en vainas de rose cuando lo puedes hacer de manera descentralizada realmente independiente a un exchange si es 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 importante siempre pensar en que la descentralización lo es a la larga todo no si para qué me meto en esto de las cripto monedas si quiero seguir centralizado puedo seguir usando el dinero fiat para eso no necesito meterme en esto si ahora obviamente cada quien puede hacer lo que quiera pero creo que estoy muy de acuerdo con lo que tú acabas de decir no porque estamos en una etapa de innovación y búsqueda de nuevas cosas y si es que yo mismo puedo tener el control sobre esto pues mucho mejor no lo que si me gustaría igual en este punto álvaro y tú me corriges para para ver si estamos en la línea quería también discutir un poco acerca del manejo y la distribución del token rose porque se lo hace de la manera que se hace y porque también ha habido ciertas ciertos comentarios si te parece lo tocamos después marcelo ya perfecto si te parece lo dejamos en la tentativa de la de la conversación y seguimos avanzando se hablará se hablará me gustaría comentar también algo que me ha llamado atención ahí está pensado en en oasis sacar bolas propias para hacer stick in the rose en efecto esa es una de las noticias que tenemos algunos de los usuarios si han dicho que en qué momento vamos a tener wallet propia se está trabajando desde el equipo de oasis que los developers sobre todo hay muchas ventajas al tener una wallet propia sobre todo en el momento en que va a haber interoperabilidad interoperabilidad entre cadenas si es decir digamos que en algún momento oasis quiere trabajar con etéreo va a facilitar muchísimo ese trabajo y va a ser mucho más fácil para muchos de los usuarios realizar el estate así que próximamente vamos a tener buenas noticias probablemente antes de fin de año ya tendremos si yo no oficialmente yo no lo puedo anunciar porque no es algo que esté en los canales oficiales pero sabemos que se está trabajando así que estén muy atentos y esperamos tener buenas noticias al respecto de lo que me acabas de preguntar porque es una de las cosas que continuamente si nos han dicho que bueno marcelo también me gustaría preguntarte disculpa mi ignorancia que es la mainet es decir antes cuando has hablado de mainet que es perfecto es una muy buena pregunta cuando tú vas a lanzar un proyecto de blockchain si tienes las etapas tienes pasas por distintas etapas generalmente las etapas previas estás haciendo la beta si toda toda todo testeo todo lo que tiene que ver con testear tu red y tu blockchain están en la etapa previa la mainet es cuando realmente ya lanzaste al mercado y liberaste no sólo el proyecto sino incluso tokens es el inicio del proyecto como tal eso viene a ser la mainet el arranque si la etapa el día de arranque por así decirlo cuando ya estás operativo 100% operativo en la red en la nube en el internet y por ende las personas tienen acceso ya sea a desarrollar productos proyectos si sean a través de partnership o personas que quieren empresas grandes o pequeñas que quieran trabajar con tu proyecto o sea a través de los traders y las personas comunes y corrientes que quieren adquirir el toque eso en sí ya viene a ser la mainet qué bueno marcelo muchas gracias luego también si no me confundo rose tiene su propia red es decir es es algo que me encanta porque cuando he movido rose es decir no voy a nombrar las cripto monedas no pero que mientras otras cripto monedas te meten una comisión brutal y unas fish brutal es que la fide rose es irrisoria es que no me compro ni un chicle con la cita rose y una de las cosas que obviamente sabemos por la evolución de los proyectos en descripto monedas y de blockchain es que en efecto muchos de los proyectos las fish son muy caros no una de las cosas que se ha pretendido a través del token rose es que al momento que tú ya tengas las transacciones que es lo que vemos este rato los fish son muy bajos pero hablemos ya en el futuro al momento que tengas que firmar un contrato digamos que tienes un smart contract hecho dentro del del de la cadena de 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 oasis las comisiones van a ser muy bajas e igual al momento que utilizas las para times que es cuando ya tienes proyectos como tal de privacidad las comisiones serán muy bajas para eso también sirve el token rose esa es la idea para que tú puedas realizar los pagos del gas en las transacciones a través de la red básicamente es excelente tu pregunta porque le da más contexto aún de para qué me sirve para qué me sirve la criptomoneda si tal vez algunos pensando y me voy a hacer rico pero si es que vamos a trabajar en un futuro con esto y el tema de la privacidad te va a servir para pagar esos procesos a un bajísimo costo como tú lo dijiste dentro del exchange bain balance incluso que es 0.1 centavos al momento de movilizar fuera del hecho no yo es que marcelo la verdad que a ver cada uno que haga lo que quiera no es decir tú sabes que yo soy un amante del trading del análisis técnico pero sinceramente rose pienso que hay que holdearlo hay que comprarlo a medio largo plazo dejarlo a staking y es que para mí es una una acción de lo más inteligente tío porque estás invirtiendo en un proyecto ambicioso que tiene una pinta espectacular y a la par está generando ingresos pasivos un rendimiento envidiable el que te ofrece rose tío entonces para mí es un error el andar especulando con con este gran toque y yo yo sin ánimos de entrar en ningún tipo de polémica o incluso análisis de otro tipo yo estoy de acuerdo contigo creo que el tema de los ingresos pasivos es una gran opción obviamente como señalamos transparentemente a lo largo del tiempo este este porcentaje se va a ir bajando y eso va a estar más adelante voy a hablar de las tokenomics pero es una gran opción realmente y muy recomendada y sobre todo que no todo el mundo la conoce hoy hoy por hoy no creo que ahí está la posibilidad mayor totalmente y bueno cuéntanos quién forma el equipo de rose por quién es formado perfecto para esto dame sólo un minuto voy a abrir igual la página que me parece que es importante creo que no en este rato estoy teniendo un problema no importa yo lo hablo rápido sí dale marcelo para adelante para adelante no pasa nada hay problema lo solucionamos lo solucionamos se me caen los cascos y todos vamos allá principalmente bueno la 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 gerente general la ceo es downson la que hablaba hace un momento sí quién es downson a la gente la gente nunca debe escuchar el nombre de ella downson es la académica más respetada más citada y y más nombrada en cuanto a los temas de privacidad informática a nivel mundial si es ella bueno es está trabajando hoy por hoy en la universidad de berkeley pero comparte su tiempo entre berkeley y el trabajo en oasis labs primordialmente pero también en lo que es la base network la conferencias y está muy centrada en el trabajo de promover esta nueva visión la visión de los datos y de la soberanía que deberíamos tener cada uno sobre nuestros datos para que no nos abusen y no nos roben la data no ella encabeza el equipo pero de ahí tenemos algunas personas como han pobre ella estuvo formando parte de temas políticos en eeuu trabajó para apple como especialista de productos de apple y hoy por hoy es la ceo de 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 oasis network y de rose no ella está muy activa en redes sociales una persona que participa muchísimo y está trabajando de igual forma así obviamente de ahí tenemos un equipo de developers muy muy diverso muy grande que forma parte del equipo de de oasis labs tenemos a algunos miembros igual dentro de esto en cuanto al equipo de embajadores que somos más de 200 tenemos una a una cabeza que es john john paul que también está encargado un poco de promover como puedes ver ahora a nivel español tenemos algunas personas tú mismo ya les conoces a través del canal de telegram pero tenemos comunidades a nivel de portugués a nivel de la india a nivel de china a nivel de europa tenemos una gran cantidad de comunidades y tenemos más de 220 embajadores hoy por hoy un gran equipo de developers como te digo es es un equipo muy diverso está creciendo tenemos ya personas a nivel del marketing también y bueno se está expandiendo ni siquiera es un año de la creación y estamos trabajando muy fuertemente con todo este equipo encabezado por downson y estamos avanzando realmente dando pasos para para que este proyecto se consolide que bueno marcelo sí que me gustaría comentar un tema un poco bueno que muchas veces lo vi lo obviamos en la sociedad actual y no nos damos cuenta de la importancia que tiene como es los datos tío los datos para mí es lo más valioso que hay a presente y a futuro tío es decirlo para los los datos los datos perdón tiene un valor incalculable entonces me gustaría saber algo que nos expliques la temática de la privacidad en rose que nos aporta perfecto mira aquí 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 me gusta lo que tú dijiste la temática de los datos y les voy a hacer un símil ya les voy a hacer un símil con algo el la hay una frase que la acuñaron por allá por el 2006 que es eh los datos que son el petróleo de del día de hoy no si le hacen la comparación y y es verdad yo estoy de acuerdo pero hay un tema en aquel entonces cuando hicieron la 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 el primer hoyo para extraer petróleo por allá por el siglo 19 la persona que hizo esto créeme tengo lo tengo la investigación de esta persona terminó pobre uno creería que esta persona debió haber terminado millonario el primero que acabó un pozo petrolero te estoy diciendo sí y sabes por qué él terminó pobre porque lastimosamente el petróleo el petróleo es una sustancia aceitosa ya negra oscura y aceitosa que no sirve para nada como tal el petróleo tiene que pasar por una refinería tiene que ser transformado en 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 diversos productos y que de seguro ahí en tu casa que vemos la imagen los poquitos que están ahí atrás tienen algún tipo de plástico y acá atrás que algo algo se ve también el plástico que está acá de seguro pasó por la refinería y estos plásticos que tenemos los utilizamos la ropa sí y un montón de cosas más han pasado por esa refinería el petróleo necesita pasar caso contrario no sirve lo mismo con los datos tienes que pasar por una refinería la refinería por donde pasa generalmente son las empresas empresas grandes transnacionales ya pero ellos utilizan los datos para un montón de cosas y en eso nosotros no nos damos cuenta nosotros seguimos teniendo solo el petróleo ya nuestros datos es el petróleo pero tiene que pasar por una refinería ahí viene el ahí viene por qué es tan importante este proyecto este proyecto le permite a las personas tener control sobre los datos es decir no sólo mandar por mandar tienes control dentro de la blog de tus propios datos y si es que una corporación quiere hacer utilizar un subductor tomar esos datos los datos de álvaro álvaro es deportista álvaro tiene esta enfermedad rara álvaro se alimenta de esta manera álvaro debe tanto al banco todas esas datos tienen que estar centralizada en la blogging esa es la propuesta de oasis network oasis network lo que le dice álvaro bueno si tú quieres compartir esta data la compartes y con quien quieras pero si es que tú liberas es a lo mejor en retorno de algo llámese un rédito económico llámese algún tipo de beneficio posterior si hoy por hoy lo que pasa es que ellos las grandes corporaciones se están llevando la data y nadie obtiene nada a cambio si ellos negocian tus datos por millones de dólares y como te dije te di ejemplos de data desde financieros data personal de tu de tu día a día data data de tu salud se le están llevando y se están beneficiando de eso ese es el gran paradigma que quiere solucionar oasis network quiere darle el control a cada uno de nosotros para evitar que se lleven la data y a cambio si es que tú quieres dar esa data obtener algún tipo de red esa es la gran propuesta detrás de eso qué grande marcelo la verdad que es que este proyecto yo creo que ya no es es lo que digo yo no lo veo por cuestión de ganar dinero o no ganar dinero en un plazo que aparte eso ya es un tema que trataré en un vídeo aparte el análisis técnico el por qué pienso que rose puede subir en el medio a largo plazo y demás eso trataré en un vídeo pero es que ya es cuestión de principios es decir lo que propone rose qué ciudadano no está de acuerdo con ello es es la independencia es la real libertad quien no puede estar de acuerdo con ello es decir me hace ese acuerdo a la película matrix cada vez que yo hablo de esto y que una persona es capaz también desde darse cuenta es como madre mía me han robado tanta tanta información y luego me están llamando a ofrecerme productos servicios la otra vez escribí en el buscador sobre un país porque tenía interés y ya me ha llegado la publicidad de ese país o sea que a gente abre los ojos y se da cuenta y tomó la 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 pastilla no que te lleva a la realidad de cierta manera por eso para mí es tan importante tener este tipo de oportunidades y por eso te agradezco álvaro porque a través de esto educamos a las personas y como tú dices va más allá del rédito económico yo creo que está garantizado en este tipo de proyectos pero va más allá porque es cambiar la manera en que vemos a la sociedad como manejamos nuestros datos que va a pasar en los próximos 10 15 20 años es ya pensar en el futuro y volvernos soberanos sobre eso esos datos ya saber que no cualquiera los puede utilizar así es así de marcialmente de acuerdo a lo que me gustaría hablar porque como bien sabemos por desgracia en este mundo de las cripto monedas pues hay muchos proyectos muchos tokens que resultan ser una estafa entonces me gustaría que nos hables de los partners que tiene robo porque al fin al cabo el tener un partner es tener ahí un respaldo espectacular que da una confianza al proyecto que bueno de una dimensiones épicas y me gustaría saber que socios comerciales comerciales tiene rose perfecto voy a en esto si te voy a compartir la pantalla porque es importante que todos sepan de primera mano no déjame acá justamente está la pestaña y aquí se van a topar con algunas sorpresas y menos esto es un trabajo previo por eso te digo que la main es es una fecha importante pero esto es un trabajo que lleva muchos años atrás no mira aquí de aquí sobresalen dos primeramente se escucha 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 me escucha de marcelo bmw tío en serio y tal cual sí estamos empezó a trabajar con bmw en temas de privacidad interna de los recursos humanos de ellos y está trabajando actualmente para darles una 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 privacidad diferenciada para que nadie sepa detalles privados cuyos tú entras ingresar digamos que tú el día de mañana por tus talentos álvaro ingresas a trabajar en bmw group y una empresa privada pero aunque no lo creas se puede filtrar información y la gente puede llegar a saber cuánto gana tu sueldo y eso luego te expone a ti ya oasis network está trabajando con bmw group para evitar ese tipo de filtraciones para que la información se mantenga privada y para que la empresa aunque en ocasiones tenga que compartir esa información no se filtre abiertamente y la persona sepa a quién realmente está llegando ese es uno de los trabajos que se está haciendo el día bueno y en el caso de vainas si todos conocemos vainas quien 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 en el mundo cripto del 2021 salvo que no estés en este mundo no sabrías que es vainas pero de ahí ya la asociación con vainas tiene que ver con las estafas con las estafas en criptomonedas ya se creó algo que se llama y lo voy a poner acá porque es importante que esto vean la alianza cripto 6 si a través de la plataforma oasis oasis le da la posibilidad a vainas de compartir información de billeteras sin que esto se llegue a filtrar preservando la privacidad pero investigando también para evitar las estafas y esto lo que te permite es compartir entre exchange información y evitar que porque sabemos o sea esto es innovador puede haber estafas así como hay estafas con el dinero fiat normal y corriente en esto también para ver estafas pero a través de la propia tecnología podemos evitar que estas estafas se sigan expandiendo si y mira aquí los miembros inaugurales de la alianza no tanto vainas como así la brutal y esto ya está trabajando estamos esperando que haya una nueva actualización de lanzamiento de parcel como tal que es la base de la de la plataforma oasis pero esto ya hoy por hoy está activo si esto no es no es no es sólo un decir que va a suceder y de acá tenemos un sinnúmero de empresas y empresas mira esta empresa de acarre la la semana anterior fue noticia alitia a inteligencia artificial alitia punto ahí y marc cuban y otros consorcios como acaban de poner 16 millones para esta empresa 16 millones cuál es la propuesta detrás de alitia crear tokens no fungibles inteligentes 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 con inteligencia artificial esa es la una parte pero también están creando máscaras para los vídeos tú quieres vender el el tu voz también no para para otros propósitos comerciales entonces en este sentido lo que lo que tú haces es prestar tu rostro a nivel de privacidad si tú puedes con un clic aceptar que alguien utilice tu rostro y a cambio de eso te pueden dar dinero ya en estos vídeos que se llaman deepfakes en lugar de que estén utilizando lo para malos propósitos y para dar malas noticias alguien puede querer utilizar tu rostro para dar información y entonces eso es una manera también de hacer y de ahí bueno no 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 vamos a seguir ahondando pero los ejemplos son casi infinitos hay productos en el área de la salud hay productos en el área de cuidado personal si en el área del cuidado de las redes sociales y hay productos incluso aquí vemos que estamos asociados a chain link también hay algunas sorpresas que están ocurriendo ahí y que próximamente daremos noticias no qué bueno más qué bueno que puede compartir ahí para seguir con la conversación vale quería seguir comentando t algo que también me preocupa lo que has comentado antes de la temática la privacidad es con las redes sociales es decir qué correlación se le podría dar a rose con las redes sociales eso es eso es una de las preguntas más claves no es cierto porque creo que la utilidad de rose tiene que estar en el tema de las redes sociales sabemos no es un secreto hay noticias es algo que está ahí sabemos que ha habido grandes cobros de grandes sumas de dinero por la filtración de información privada en en redes sociales y yo quiero lanzar un dato no menor en este día aunque no es 100% oficial sí pero uno tiene que ir agarrando las migajas de lo que está pasando ahí afuera y de que los y de lo que los investigadores están haciendo para saber qué puede pasar si te voy a dar un dato muy importante de en qué está trabajando hoy por hoy oasis network con quién próximamente tal vez hay información y una asociación mira en este gráfico se puede ver los announce partnerships muchos de los que ya te mostré si acá ves los los todavía no anunciados está una empresa de la fortión 500 de health care company esa la voy a dejar en stand by y acá hay un fortión 500 social media company si es que uno va al listado fortión 500 es un listado que se hace todos los años las 500 empresas principales por capitalización y por algunas cosas más en social media company hay una sola no sé si es que te suena la verdad que no marcelo pero que me gustaría preguntarte es este fortún 500 es basado en empresas americanas oa nivel mundial de lo que yo tengo entendido es a nivel mundial vale pero habría que revisar de todas maneras estamos hablando de grandes empresas y la única social media company lo mencionó si es facebook y marcelo apaga y vámonos tío si me dices esto apaga y vámonos no me puede decir lo tío ahí te voy a dar el dato ya la de la investigación que hemos hecho en un grupo de embajadores rastreando porque cree no es sólo de decirlo yo pudo haber lanzado la bomba ahorita y todo el mundo y ojo no estoy como digo es todavía un partner no oficial no quiero que alguien se lleve la idea no es que está asociado con facebook no es un partner oficial pero pero ahí viene el detalle te voy a mostrar acá un twitter si ustedes lo pueden visitar de por qué creemos de acuerdo a la investigación y de que si estamos o no estamos asociados como asis network si aquí hay al menos 24 tweets si que cada uno saque sus propias conclusiones esa información un poquito pesada hay que leerla hay que entender por qué daunson de la importancia de daunson como la ceo con la gente que ustedes van a leer aquí sí y por qué consideramos que la asociación es directamente con facebook a través de lo que va a ser bien que es la la moneda la criptomoneda que en algún momento va a lanzar facebook y a través de la billetera que se llama novi ya y que nosotros vemos esa asociación entre los miembros de una y de la de de los equipos de trabajo y de lo que se está haciendo sí entonces este no es un dato menor dependemos obviamente de tiempos estamos hablando de facebook señores o sea no es cualquier cosa sí dependemos de ellos de sus tiempos mira el mismo gráfico que te acabo de mostrar y pero si aquí sabemos que por todo esto estos análisis no es sólo un análisis de cochera hay hay pistas dentro del propio internet que nos hacen llegar a esa conclusión y no es una suposición está ahí señores y probablemente próximamente se pueda ya anunciar oficialmente esto no eso sería en este caso voy a dejar de compartir y seguimos con el conversatorio mira marcelo esto que acaba de decir por supuesto sin ser una confirmación ni nada oficial ni nada por el estilo pero yo creo que al fin y al cabo uno una de las normas básicas para todo inversor es esto de baile romo es el de news no aunque haya que jodear este proyecto pero a qué me refiero con esto vamos a ver nos están dando aquí una información que hablando del petróleo antes esto no es petróleo esto es oro esta información pero está dando marcelo es oro es decir nos están unas pistas espectaculares cuando nos pensamos que lo fundamento que perdón que las ballenas se posicionan en un proyecto cuando nos pensamos se posicionan cuando saben la información de primera mano y todavía no es oficial para luego provocar un pompeo es decir que revienta la alza espectacular esto por supuesto no es una recomendación de inversión pero si estás viendo este vídeo y todavía ves que no hay unas velas alcistas espectaculares con un volumen brutal pues hombre a buen entendedor yo pienso que pocas palabras bastan en efecto tal como tú lo dices hay hay cosas estos fundamentales que hay detrás van más allá de la mera especulación son hechos son investigación y son cosas que están pasando que todavía no se hayan anunciado oficialmente no quiere decir que no hay no vayan a pasar y como tú dijiste así sucede en el mundo de las inversiones es tal cual si todo lo que pasa tras bastidores la gente ya invirtió antes y cuando ya anunciaron generalmente y es muy tarde no pero bueno yo mira marcelo si te soy sincero y yo tengo un portafolio que por supuesto en mi portafolio está rose por supuestísimo con una buena posición pero aparte de rose pues tengo también más cristo monedas no las voy a nombrar pero bueno tengo más cristo monedas a largo plazo yo personalmente a medio largo plazo en la que más confío es en rose es decir me parece una cripto moneda que a día de hoy un toque que está tan infravalorado o sea no infravalorado de que la gente no lo haya valorado bien si uno el sentido de que es poco conocido es algo que me encanta es decir aún no le ha entrado el fomo a la gente con con rose yo gente que oigo que invierte en otras cripto monedas más famosas pues bueno pues son gente que no que no está muy posicionada en este mundo por decirlo así pero todo aquel que conozco que está invirtiendo en rose es gente que entiende realmente del mundo cristo y es gente que sabe tiene un olfato espectacular para reconocer muy 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 buenos proyectos a medio largo plazo entonces estoy la mar de contento y ahora te lo digo marcelo de nuevo de nuevo mil gracias tío estoy muy agradecido de poder tener este pedazo de vídeo está pedazo de colaboración aquí con un embajador de rose y migracia marcelo no para nada para servirte igual álvaro y para poder ayudar a la comunidad a que conozcan un poco más de estos proyectos y pues de mi parte no sé si hay alguna otra duda alguna otra pregunta que requieras todavía queda todavía queda marcelo amigo es que este es un tema que está muy de moda es decir a mí me gustaría preguntarte por qué piensas que rose tiene potencial al futuro y a raíz de esto cuando me lo contestes me gustaría también el sacar un poco el tema de los nfts no de los toques no fungibles es decir que a día de hoy pues sólo se está correlacionando sólo se está dando en el mundo del arte por decirlo así no pero me parece un sector muy muy interesante que tiene a ver cómo lo digo que tiene otros otros muchos nichos descubiertos otros sectores descubiertos con muchísimo potencial entonces me gustaría saber también aparte lo que te comentado de por qué piensas que rose tiene potencial de crecimiento en el largo plazo el saber qué relación puede tener rose con los nfts con los toques no fungibles perfecto ya contestando la primera pregunta por qué creo que rose tiene este potencial si número uno el equipo que está detrás encabezado por downson ya es la persona a nivel de investigación y privacidad más respetada a nivel mundial académica yo sé que evidentemente a nivel del marketing y a nivel de otras cosas y de la explosión de la criptomoneda muchos quisieran y muchos han llegado y me lo han dicho pero quisiéramos que downson sea más tal vez estilo elon mosk que se exponga más que venda más es el estilo de ella y hasta el momento le ha dado resultados tiene una empresa exitosa que está operando un dato no menor en el 2018 cuando todavía el tema de las criptomonedas y de las empresas startups estilo criptomonedas y que están detrás de esta tecnología en blockchain no eran tan famosas como lo pueden ser el día de hoy ella levantó un fondo de 45 millones de dólares sí y hasta el día de hoy la empresa se sostiene gracias a eso sí no es un dato menor realmente yo sé que hay en ocasiones que se hablan de miles de millones pero para el inicio de esto me parece que no es un dato menor sobre todo en el 2018 cuando todavía no había el boom que hay hoy por hoy sí y a partir de eso está sosteniendo el proyecto y sigue adelante ellos no han tenido que hacer una nueva ronda de negociaciones se sigue invirtiendo el proyecto a partir de eso y con la propuesta obviamente de la data y el manejo privado de tus datos para tokenizar esos datos y en algún día a las personas darles el poder y el retorno que se merecen por sus datos sí punto número 2 el ecosistema sí yo mostraba una una imagen que les mostré muy general pero les quiero mostrar otra rapidito lo hago está en esta de acá me encanta esta imagen porque mira aunque es una imagen ya un poco vieja te soy muy franco sí ya no está tan actualizada no la han actualizado pero aquí tú puedes ver todo el ecosistema en acá yo sólo les mostraba alguno de los partnerships y de los y de las asociaciones que un pedacito pero mira todo el ecosistema que ya está operando en menos de un año y por acá están las wallets tiene la red de universidades más grande de el mundo esto ni siquiera se ha conseguido con otras propuestas y hoy por hoy tiene una de las redes más grandes de universidades en el mundo tiene una gran cantidad de los nodos las aceleradoras la infraestructura como tal las temas de seguridad entre otros es un ecosistema que está creciendo y va a crecer mucho más a lo largo de los años y este es hoy por hoy una de las bases que tenemos con empresas sólidas y que están trabajando y un tercer dato que lo lanzo rapidito para cerrar oasis network está trabajando directamente con linux foundation a lo mejor como tú me decías en algún momento tal vez no es el el datazo para un inversor que quiere entrarle ya no pero para el tema tecnológico ustedes pueden hablar acerca de linux foundation con alguien que esté trabajando en blockchain dentro de linux foundation hay hay algo que se llama el confidential computing consortium confidential computing consortium que les suene ese nombre es la triple c quiero quiero mostrarles algo acerca del confidential computing consortium los miembros que conforman el confidential computing consortium y ahí ustedes van a unir los puntos de algunas de las cosas que hemos estado hablando los miembros del confidential computing consortium son estas empresas que ustedes pueden ver aquí sí aquí está trabajando oasis network justamente justamente con estas grandes empresas está trabajando y eso es algo fácilmente comprobable esta es la siguiente generación del hardware hardware que les va a permitir guardar la privacidad y todas estas empresas están trabajando en eso todavía no existe pero está ahí mismo así es mejor trabajando de la mano de downson súper importante darle espectacular marcelo lo que te quería comentar también el tema de los nfts de los toques no fungibles cómo le va a dar provecho rose perfecto ahí ahí viene algo súper importante los nfts hoy por hoy sólo generalmente sólo se están utilizando en el tema artístico ya rose y oasis network ya está trabajando en algo que tiene que ver con el tema genético si tú puedes utilizar tu cadena genética y meterla dentro de un nft si es única porque tu cadena es única si hay que ser realistas y en el futuro qué pasará si es que tú tienes genes particulares o una enfermedad muy particular alguna empresa farmacéutica puede que puede necesitar de tu particularidad entonces ahí viene el tema tú y un sinnúmero de seres humanos tal vez tienen esos genes particulares se reúne a ese grupo se 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 cede la información a través del nft y del y de la red oasis porque tú cedes el derecho pero a cambio de que ahí viene el tema el este tú podrás negociar a través de un smart contract del nft algún tipo de retorno o rédito ya sea que descubran un medicamento podría ser el uno por ciento de por vida del retorno ya que gracias a tu cadena de adn utilizada de ese nft se descubrió el medicamento ese puede ser una de las utilidades si ahora alitia la empresa que te hice mención ya creó algo que se llama los inteligen nfts o nfts inteligentes alitia está construido bajo la ayuda de oasis labs estos nfts inteligentes son una inteligencia artificial que pueda hablar contigo no sé si es que tú has visto la película la película blade runner 2049 no pero me apunto que la vean ahí sale una inteligencia artificial que habla interactúa con el personaje principal yo lo comparo con es es un nft único con una personalidad única pero que a su vez es irrepetible todo esto está corriendo bajo la ayuda de oasis network otra cosa que tú podrías hacer y que sucede acá generalmente en donde yo estoy en latinoamérica hay mucha gente que compra terrenos y a veces ni siquiera tienen títulos de propiedad tú puedes crear un nft del asociado con un smart contract de tu terreno de tu propiedad y así a futuro si la gente sabe que es tu propiedad pero no sólo es puedes tener varias propiedades asociadas a un solo nfc y vas aplicando smart contracts a través de eso es otra utilidad que se le podría dar al nfc que realmente marcelo esto pues para explicarse un poco los más nobeles en el mundo de las criptomonedas en los más novatos un nft por compararlo así sería un poco por decirlo la propiedad digital de algo no al cual se empezó con la idea del coleccionable no tal como tú lo acabas de decir no sé yo por ejemplo de pequeño coleccionaba algunas figuritas o alguna cosa y me paró las tarjetas de la típica que salía en las películas norteamericanas las tarjetas del beisbolista podría ser de un futbolista en nuestro caso no si los cromos ya entonces mientras más exclusiva era la tarjeta más cara no y de la misma manera en este caso se busca un coleccionable exclusivo no y eso ha sido la propuesta original pero eso se puede traducir a otras cosas ya no es el coleccionable como tal o la obra de arte como tal ya son otro tipo de productos únicos con un valor dependiendo de lo que tú le quieras dar o la sociedad le quiera dar qué bueno marcelo buenísimo te voy a decir yo creo que yo cada día intento informarme más y conocer más a fondo la block chain y me gustaría saber tu opinión al respecto pero yo creo que la oportunidad que estamos teniendo la suerte que tenemos de estar viendo este vídeo de conocer la block chain de cómo poder invertir de una manera entre comillas indirecta no a través de rose como invertir en un sistema de block chain de smart contracts para mí esto es el internet del siglo 21 sin duda sin duda es decir los carlos inviertan yo sinceramente pienso que se van a tirar de los pelos de aquí a 20 30 años esto es el futuro la block chain ha llegado para quedarse y ese es el tema álvaro lastimosamente bueno en el proceso innovador no siempre habrá personas que tal vez somos un poco más lanzadas con con menos adversión a la al riesgo no y pero no sólo eso ya no es sólo de lanzarse por lanzarse como tú dices ya hemos investigado sabemos lo que hay aquí esta es la web 3.0 esta es la web de la privacidad ya hay cosas que se vienen no es sólo porque lo decimos o porque se me ocurrió hay algo muy fuerte detrás de esto hay sustento tal vez como tú dices los los las personas que inviertan al último ya será muy tarde porque ya en el el valor de muchos de estos tokens estarán muy por encima del alcance del ciudadano común y corriente pero ahora estamos a tiempo y es justo lo que estamos diciendo inviertan ahora inviertan ahora porque ahora es el tiempo me me siento como como este señor es el chileno de dicho sea de paso escuchado alguna vez el que el que en algún momento en el 2013 sacó el vídeo diciendo inviertan que les cuesta invertir ahora el bitcoin está un dólar y me siento de la misma manera pero en el buen sentido de la palabra porque no es sólo invertir por invertir sino que hay un sustento muy fuerte detrás hay un equipo de trabajo y hay una propuesta de valor no a 10 no a 20 tal vez a 100 años para las corporaciones más fuertes del planeta hoy por hoy totalmente marcelo y volviendo al tema de rose sí que me gustaría que explicase es un tema es un tema delicado un tema que sinceramente entre la comunidad inversora que quiere entrar a rose e invertir en rose pues se le echa un pelín para atrás entonces quiero pues que se motive ese argumento y se razone esta medida y hablar del total supply de rose y el por qué se van a ir de manera progresiva liberando tokens de oasis el token de rose excelente pregunta álvaro y creo que es la oportunidad perfecta para hablar no nosotros sabemos que por la fórmula matemática financiera y normalmente cuando tú liberas un supply el precio tiende a la baja y eso es algo que no está en discusión pero aquí hay algo que hay que transparentar y que es importante que la comunidad sepa si si los mercados sólo funcionarían por fórmula quizás aquí todos ya seríamos millonarios no y eso no ocurre así porque no es tan a rajatabla que ocurre esas cosas y segundo toda la información a la que tú haces mención está en la página oficial de de oasis network y en la en la sección de rose ya tal como tú dijiste al en el lanzamiento cuando fue la mainet se liberaron 1.5 billones de tokens pero acá te dicen que el total final es de 10 billones listo y con un una reserva de 2.3 billones para todos los que estamos haciendo staking así que continúen haciendo staking para que esos 2.3 billones llegue a su bolsillo y no se diluya entre entre otras personas ahora viene el punto si al ser una cadena descentralizada se buscaba una mejor distribución es decir que no todo esté dentro de los estrategic partners si sino que una gran 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 porcentaje se puede ir tanto a la comunidad como al ecosistema y otro a los al staking ya y como tú puedes ver hay una hay una gran distribución ahora bien aquí viene el tema dónde está la preocupación de la gente y por qué habla de noviembre para que este gráfico de acá sea realizable a lo largo del tiempo y por ende estos 10 billones totales del supply luego de todo el tiempo que más o menos creo que han dicho son como 10 años tiene que haber esta liberación paulatina a partir de t12 esto ha sido sí porque justamente acá está lo de los 10 años no esto ha sido transparentado como puedes ver en la página web a cada uno de los partners estos grafiquitos que ves aquí de los colores está asociado a este gráfico de acá y la idea es ser lo más equitativo posible posible y que se mantenga la propuesta de finanzas descentralizada por ende la liberación es paulatina y por ende no es sólo que es la la fórmula tradicional financiera sino es que aquí mismo va a haber anuncios de parte de oasis va a haber gente comprando continuamente y hay gente que se está informando a través de este vídeo y luego de este vídeo va a salir y va a realizar una compra es decir hay un intercambio también no sólo de la max supply sino que va a haber también compras continuas a lo mejor va a haber gente que venda ya pero con el precio actual tú como inversionista si tú compraste en cuatro centavos tú venderías en 12 centavos si es que hiciste una fuerte inversión yo creería que la respuesta es no la mayoría está para hacer 100 x 1000 x si sólo dejo ese dato mucha gente no lo va a hacer va a meter al propio staking ya yo no puedo hablar individualmente por cada uno si alguien tiene una necesidad particular lo hará ya pero a lo que yo estoy yendo es que oasis network ha sido transparente en cuanto a esto esta información está desde el inicio del proyecto y no es algo que esté oculto no es algo que alguien se enteró y que y que recién lo lanzó sí así que esto ustedes lo pueden chequear pueden ver las las métricas del toque y pueden entender el porqué sobre todo por el tema de finanzas descentralizadas porque se lo está haciendo de esta manera qué bueno marcelo tío qué bueno para explicar un poco a la comunidad pues quien menos experta en términos y demás de cripto monedas con tu permiso me gustaría explicar para que lo sepa la gente el supply actual por ejemplo de en el caso de rose eso quiere decir la cantidad de tokens que hay actualmente en circulación el más supli es el máximo de tokens que va a haber que se van a ir liberando de manera progresiva y continuando bueno con rose esto te lo voy a hacer es decir imagínate vale que yo no he invertido en rose y estoy aquí dudoso no sé si invertir si no explícame por qué invertir en rose y no en otras cripto monedas son otros tokens que diferencia rose de otros proyectos perfecto aunque aunque ya hay proyectos que pretenden también establecer el tema de la privacidad y la tecnología que está patentada y sustentada por downson detrás de oasis lab es algo que está trascendiendo y número uno entonces te diría es la tecnología la tecnología diseñada a través de la plataforma parcel y de algo que se ha llamado los tees trusted execution environments es algo muy único detrás de la propuesta de rose a su vez esto le da sustento académico a través de downson si número uno te digo es la tecnología es muy diferenciadora si esta tecnología te abre la puerta a 10 20 30 40 años número dos ahí viene gracias a esta tecnología abres la puerta con los partners los partners que actualmente tenemos tuviste esta bmw está propio vainas por ahí ya vemos otras empresas tal vez no tan conocidas pero por ahí también ya vemos una posibilidad con facebook yo también te digo hay algunas cosas con google y algunas cositas más se están trabajando los partners que vamos a tener son muy fuertes y número tres la comunidad creciente la comunidad creciente porque todavía eso le da un precio bajo como tú dijiste si infravalorado no por el proyecto porque por desconocimiento la gran mayoría es un proyecto tan nuevo que la gran mayoría de información está en inglés y no es algo relativo sino que es algo común y corriente creo yo tal vez en tu país y acá también latinoamérica no muchos por esa falta de acceso a la información no muchos hemos accedido al proyecto porque tal vez no manejamos muy bien el idioma pero cuando esto siga siendo el boom que yo lo estoy viendo de a poquito va a entrar muy fuertemente la gente y se va a despegar todavía es es la la gema la gema oculta con un precio todavía asequible pero al rato que ustedes saben que puede ocurrir pueden ocurrir muchas cosas creo que esas serían mis tres fundamentales de por qué hay que entrar a diferencia de otros proyectos no sabe lo que pasa marcelo que luego pasa no lo que no voy a nombrar otros proyectos no pero otros proyectos que hasta hace nada hasta hace nada estaban a 30 centavos a 20 y ahora estará un valor superior 10 veces más y ahora echamos la mano a la cabeza decir por qué no va porque no he invertido en este proyecto si lo vi a este precio con rose es un proyecto que no es conocido apenas que lo que he hecho anteriormente quien lo conoce es gente que realmente entiende de este mundo es decir todos aquellos que se dejan llevar por el fomo invierte y que invierten por desgracia en algunas y coins a hablarle de rose a los que invierten en mascotitas a hablarle de rose a los que invierten en citcoins que no la conocen si eso eso es la mejor muestra en serio esa es la mejor muestra que tenemos que no sea conocida que no esté en boca de nadie y haciendo cita a esto me gustaría hacer referencia a una frase de uno de los inversores históricos más famosos el gran warren buffett que decía yo en el momento en que escucho a al que me limpia los zapatos hablar de una acción vendo esa acción tenemos una suerte terrible tenemos una suerte tremenda de esta gran colaboración con marcelo tenemos esta suerte de tener acceso a este proyecto y poder invertir en el cate a preguntar cómo podemos invertir en el marcelo tenemos la suerte de poder ser parte y cuando alguien algo se está cociendo está a punto de nacer es y ya se está desarrollando hemos visto los socios comerciales que tiene pero todavía no ha detonado el proyecto todavía no se ha dado a conocer y yo sé de otros youtubers otros inversores de criptomonedas que llevan este proyecto pero el inversor de a pie no lo conoce aprovechar esta ocasión leones no estoy diciendo estando el toque si no me confundo a 10 centavos no estaré más o menos más o menos está un poquito más alto supuestamente pero veámosle veámosle y claro evidentemente y acogiendo lo que tú me decías no como adquirir o como como entrar a esto no yo me yo me tomo mi experiencia con el miedo que tenía y todo yo te voy a compartir una página en la que te da algo de información sí que es coin market cap no por hacerle la propaganda pero aquí si hay no y aquí es importante acá te dice dónde tú puedes comprar evidentemente para mí el punto de partida para los más novatos como yo porque yo todavía me siento un novato en este mundo no es vainas sí exactamente en vainas es importante la la plataforma más conocida hoy por hoy a nivel mundial ahí tú puedes encontrar el par rose usdt y importante utilizar la versión pro creo que es no la like porque caso contrario no le vas a encontrar no y ahí tú puedes adquirir de distintas maneras sea por el medio p2p sea con tarjeta de crédito que sea con transferencia bancaria hay distintos métodos para realizarlo es bastante amigable y ahí tú vas a poder el segundo lugar cucoin no cucoin es otro del creo que es americano espero no equivocarme también tienes la posibilidad de entrar con el par rose usdt y también hay incluso algunas posibilidades de de earning o más una especie de staking también no y bueno de ahí tienes algunos sitios más como son gate punto y o zb coin list pro y entre otros no son algunos sitios que podrías tú realizar la adquisición recientemente de hecho esta semana no me acuerdo el nombre del del exchange la verdad pero era un exchange holandés me comentaban están comentando de hecho en el grupo que también ya le dio el paso no entonces la posibilidad de realizar la adquisición a través de los distintos exchange y del exchange la posibilidad posterior de realizar un staking no que es lo que hablamos previamente en el vídeo eso sería en cuanto a la adquisición si marcelo me gustaría aportar al respecto una con tu permiso una pequeña aclaración respecto a vainas para que lo sepa la gente es decir que hoy 4 de septiembre de 2021 las transferencias bancarias las transferencias sepa en vainas actualmente están actualizadas están suspendidas perdón están suspendidas puede ser suscriptor puede ser león que esté viendo este vídeo en diciembre y oye ya estén activada de nuevo pero ahora mismo a 4 de septiembre a transferencias bancarias en vainas están están canceladas vale están suspendidas que por lo que sea no conoces vainas porque nunca estás en este mundo en la primera vez que vas a invertir en cristo monedas aquí en la descripción tienes el enlace para registrarte en vainas y cualquier duda que tengas porque no sabes cómo comprar rose lo dicho aquí abajo en este banner tienes todas mis redes sociales te pones en contacto conmigo te ayudará en lo que pueda en lo que hemos dicho marcelo es un grande un profesional como la copa de un pino ahí está también la descripción el canal de te grande oasis spanish en español para para ayudar en lo que puedan y bueno hemos grabado este vídeo esta entrevista a 4 de septiembre de 2021 estando el toque nada 13 centavos si no me si no me confundo había dicho 10 centavos porque fue porque lo mira hace unos días apenas y está a 13 centavos ya ha subido un 30% desde que lo mire hace unos días es decir tremendo lo de rojo y bueno yo no quiero hablar de precio ya haré otro vídeo comentando pero bueno yo he comprado muy por debajo de 0 13 por debajo 13 centavos y no vamos a yo pienso porque no nunca se puede asegurar yo pienso que de aquí a 3 4 5 6 7 8 años nos vamos a reír del precio que tenía antes y el que no haya invertido se va a tirar de los pelos comparto comparto ese último es ese último detalle si es que les queda pelos de esos y no porque no no esto para mí es una oportunidad un diamante que se nos está poniendo una oportunidad que se puede dejar pasar sinceramente entonces bueno me gustaría antes de dar pie a tu despedida de corazón muchísima gracia de corazón tío muchísimas gracias por haber dedicado parte de tu tiempo parte de tu día a grabar esta colaboración tío muchísimas gracias por tu por tu crecimiento por tu profesionalidad por tu voluntariedad tío por tu esfuerzo dedicación trabajo en el día a día ya no sólo por el vídeo sino por todo el trabajo y todo el curro que haces en el canal de oasis por cuando he tenido alguna duda que otra hayas estado para solucionármela entonces ya al margen de canal de youtube te lo digo a título personal muchísimas gracias por por todo marcelo no álvaro gracias a ti y esperamos que no sea la última posibilidad de colaborar y gracias por el trabajo que tú también haces porque la parte educativa es evidentemente una de las más difíciles no la en ocasiones y te lo digo por la experiencia que tengo acá en mi país en ocasiones la gente dice bueno y dónde invierto y qué hago no y le digo bueno primero tienes que educarte tienes que formarte no y creo que esa es una de las partes que nos falta así en en los países hispanos no no es sólo cuestión de meter dinero por meter sino saber dónde lo estamos colocando y con fundamentos no con fundamentos financieros teóricos prácticos pero ir hacia eso no totalmente marcelo al fin y al cabo y me da es algo es una mezcla de pena impotencia rabia cuando alguien invierte como si fuese a un casino como si fuese a jugar a la ruleta pues he comentado antes lo de las citcoins tío es decir la gente yo creo que no se hace la idea de que meter el dinero en proyectos que sí que en el corto plazo el que suba o baja pues depende así siempre hablando claro del bitcoin es igual que el bitcoin muchas veces las cripto monedas ejerce de índice es decir es lo que lleva el ritmo principal y la pauta al margen de que luego haya alt seasons y demás no pero a la larga en el largo plazo es donde se ve los proyectos de verdad y cuando vengan correcciones gordas ahí será cuando vengan los lloros cuando desaparezcan algunas citcoins y cuando se dará cuenta a la gente que esto no es un juego que aquí no se ven a jugar que donde inviertes es un proyecto que previamente has estudiado en el que confías lo has investigado por tu cuenta y así entonces el miedo no te vencerá porque has estudiado lo que inviertes crees en lo que inviertes entonces en las caídas by the deep porque tú confías en este proyecto aprovecharán las caídas para comprar y para promediar es lo que yo he hecho en esta última gran caída del mercado cristo he comprado el promediado mientras la gente le entraba el miedo le entraba el pánico compra pero compra proyectos en los que confíes a medio largo plazo como yo confío en rose evidentemente me quedo con tus palabras eso es verídico si es que yo entiendo los fundamentales y sintiendo que hay detrás al momento que hay estas fluctuaciones que son normales las correcciones no me va a temblar la mano no voy a salir corriendo sé dónde estoy y sé que tiene un futuro pues muchísimas gracias marcelo y aquí lo que lo que vamos estos leones el león que no invierta en rose se va a tirar de los pelos de aquí a unos años de los pelos no de la melena se va a tirar de la melena así es que le queda melena lo dicho marcelo de corazón muchísimas gracias tío muchísimas gracias espero que esto sólo sea el comienzo y podamos más adelante ir haciendo más colaboraciones pues oye de novedades sobre rose y demás para mantener informada a mi comunidad a mis suscriptores con tu con tu gran trabajo y lo que digo leones aquí o los dejo de nuevo el canal de marcelo suscribíos que este es su máquina es un profesional de los pies a la cabeza en la buena marcelo de todo corazón y muchas gracias por por haber cedido a hacer esta colaboración no con todo gusto álvaro muchos éxitos en tus proyectos en tu canal y en las cosas que vengan y bueno ojalá pronto igual podamos celebrar junto al proyecto asis network y a rose no así que mucho ánimo y adelante saludos a todos y un excelente tiempo y ya estaría finalizada esta entrevista con marcelo muchísimas gracias marcelo por haber dedicado parte de tu tiempo oye para poder explicar el proyectazo que es rose a la comunidad de lions investos de corazón muchísimas gracias oye león me gustaría saber tu opinión al respecto házmelo saber en comentarios qué opinas sobre rose la vas a comprar ya la llevas no la conocías y oye del tirón vas a entrar en vainas hay a comprar la que por cierto si aún no están registrados en vainas aquí en la descripción tienes el enlace para registrarte y lo dicho por supuesto también acuérdate de meterte en el canal de grande oasis spanish de seguir a oasis en instagram para estar al tanto de toda la información y de suscribirte al canal de youtube de marcelo para estar muy al día de todo relativo con rose pero hombre y digo yo león ya que te suscribes al canal de marcelo no me hagas ponerme celoso y suscríbete también al canal de youtube de lions investos revienta el botón de like que te escuche tu vecino que está jugando al parchís y lo dicho muchísimas gracias por haber dedicado parte de tu tiempo a ver este vídeo confío en largo plazo en el largo plazo plenamente en rose me da a mí que los que entren sin ser una recomendación de inversión pero me da a mí que los que entren se va a llevar muchas muchas pero que muchas alegrías quedó al loro leones de leer en los comentarios si os habéis animado a entrar en rose muchísimas gracias por todo leones seguimos rugiendo y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!